¿Qué es el Mucul? Mucul puede ser un catalizador de sociopreneur, un catalizador de microempresas locales que puede generar beneficios, empleos, trabajo, o sea, riqueza local, pero al mismo tiempo puede desarrollar beneficios sociales para los niños, las niñas y los adolescentes de Tola. Cualquier iniciativa tiene que surgir de una voluntad local. No se puede decidir desde aquí, desde esta mesa, qué se va a hacer. En base a un diagnóstico participativo local, la necesidad es más sentida a nivel local, se va a definir por la gente misma, por los niños, niñas, adolescentes y su familia a nivel local.